Música Que tal banda, estos pinceles Capon, estos 3X y ya estamos en el garaje Música Si hoy las cosas no fueron como se planearon Si los sueños de ayer se derrumbaron Cuando sientes que todo está perdido Y que destina tu vida al vacío Porque el amor te ha fallado No te das cuenta que nada es como lo harás dañado Están buscando la alternativa a la solución de esta vida Sin perdón La solución es dejar de soñar Hay días buenos y otros te va muy mal No dejes de pelear contra todo Lo que te haga mal nunca dejes de pelear Porque el amor te ha fallado No te das cuenta que nada es como lo harás dañado Están buscando la alternativa a la solución de esta vida Sin perdón No No Oh, no. ¿Por qué el amor te ha fallado? Oh, no, no te das cuenta que nada es como lo habrá planeado Estás buscando la alternativa a la solución de esta vida Sin perdón Oh, no, no, no Tu legado se acabó Mi futuro comenzó